Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina no venga Todos saben que mandan estas cules, porque nosotras somos gente cules Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo-ha, yo-ha, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera fea, fuera fea, para vos, si no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Ahora sigue otra fea No me vengas con un tango llorón Que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y según una vez te miré Fue porque tuviste suerte Wow, chicas, yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye, nena, qué linda que estás Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano Se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Amor Y según una vez te miré Fue porque tuviste suerte Es imaginada a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Lo corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Amor Y según una vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da... Tango Ya, 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 ya No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y según una vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me veas que no tengo dolor Porque es muy fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte Y más para allá Ah, pero eso no es la divina ¿No? Ah, la divina es la primera ¿Sí? Sí ¿Cómo ve la tía? Digo como la Melani ¿Cómo ve la tía? Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no hay fe Pa' que lo veas te voy a mostrar Mire, se vea Aquí no te lo vea Aquí no puede entrar No le pasa a la esquina Aquí mandan las divinas Aquí somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide es su corazón Yo, 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 yo Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Rillando bien como están Fuera gente Fuera gente ¿Cómo la vea pa' No le pasa a la esquina Aquí mandan las divinas Y luego la música Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa a la esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad